Vamos a verificar el foco, el foco realmente no es mayor cosa, esto tenemos que solo verle que esté que esté operativo con el voltaje correspondiente, este es un foco de 220 voltios, entonces yo pongo aquí en mi multímetro, está en 0 y cuando yo prendo, ahí está prendido, si me da el voltaje que está marcando correctamente el foco aquí, entonces ese foco está operativo, ahí ya lo hemos comprobado.